Cancún es muy bonito y todas las playas que yo he conocido están muy bonitas por eso hay muchas turistas que vienen para acá les digo, preguntan cuál playa es muy bonito o algo así limpio les digo, todas las playas son muy bonitas casi la mayoría de este Cancún no sé si aquí para nosotros es la playa más famosa es la playa delfines, el mirador Cancún por eso muchas turistas mandan para allá preguntan cuál es la playa dónde nos podemos tomar una foto y les digo, ¿sabes qué? puede ir para allá, la zona hotelera es la playa más famosa solo Cancún se siente bien chido aquí hay más trabajo se siente tranquilo es un lugar muy hermoso y muchos lugares muy bonitos es mi paraíso, mi 25 años viviendo en Cancún es lo máximo muy bonito para vacacionar es un lugar muy maravilloso precioso para mí Cancún todas las veces que he venido me parece hermoso pero Cancún lo que me gusta son sus playas es tan hermosa es como no hay otra playas lindas actividades para hacer y me parece que es tiene de todo tiene cosas baratas y cosas caras para hacer entonces buena variedad me gusta la manera de vivir mexicano en México estar aquí en la playa muy tranquilo es lo mejor amigos y amigas como acaban de ver y escuchar para muchos Cancún es el lugar ejemplar para vivir lleno de vida y bellezas naturales para ustedes comunicó Jerry Vergés y recuerda no te calles en las calles continuamos con la programación que no hay otra y nueva que no que no hay otra que no hay otra que no hay otra Gracias.